Cuya cara le sonará sin duda muchísimo. Quiero despertar, dejar de soñar. Desde Miguel, a mi gran carnaval, quiero despertar, voy a despertar. Porque veo mi chico mujer, porque veo sin la ley, porque veo mi chico mujer, porque veo la alegría, de verito lleno de las familias. Siento libertad, cuando es carnaval, podría volar, podría alcanzar, y ponerle a la luna. Somos fantasía, déjate llevar, canta a mi papá, lo dice la voz de mi corazón. El rebrero es poema y soñador. Somos fantasía, quiero despertar. ¡Qué bonito! ¡Qué voces, señores! Pedazo de presentación, que me lo sé. Sí, señor, sí, señor. Muy bien, muy bien. Tienen unas voces muy bonitas, y preparadas, preparadas, a tope. Vamos a escuchar el primero de los pasos dobles de esta comparsa. Hacer una mención especial al técnico de luces, que como verán a lo largo del carnaval está poniendo mucho de los sucesos. Recuerdo que en el colegio, fue donde te conocí. No paraba de jugar, florecía una amistad, problemas sin finir. Jugábamos a la copa, jugábamos a creerlo, que nada iba a cambiar, siempre seríamos igual, como han pasado los tiempos. Pero todo cambió, también crecimos. Llegaron el amor y el divertido. Llegaron el amor y el amor y el amor y el amor. Y ahora pa' que tú te enteres de lo que tu amiga siente como tu reencuentro. Precioso ese paso doble. Y como decíamos antes, hacer una mención especial también a Carriles, nuestro técnico de luces. Ahí quedaron esas voces tan preciosas. Y hasta ahora que es difícil, difícil la que han hecho. Casi las dos y medio de la mañana. Y ahí la tienen, frescas como una rosa. Y estas voces que han hecho tan bonitas. Seguimos con el segundo paso doble. Hizo creer ser majones, con un puñal en la mano. Sus niños sin resistir lloran por su mamá, suspirándose ha marchado. Hizo creer ser majones, con un puñal en la mano. Solo por ser muy valiente y por ser lo enfermizo. Que no le llevan a nada y que van a asesinar a la madre de sus hijos. Que no tiene perdón, ni explicaciones. Que de poco varón no hay razones. Y de niño, que va a ser de niño, casi su padre. Que no irán creciendo, y el reino irán valiendo sus corazones. Solo le tendrán como recuerdo de la noche tan amarga que tuvieron como cuento. Una infancia llena de vacío y de sentimientos rotos. Que pagaron por la vida una madre abatida por un pensamiento loco. ¡Qué afinación, qué voces, qué sentimientos le están poniendo! Pedazo de comparsa, Antonio César. Sí, señor, sí, señor. Pedazo de comparsa. Ojalá sigan adelante, ¿eh? Claro que sí. Ahí tienen ustedes a Donato. Que como algún día se parte un dedo, no tenemos carnavales aquí. Porque es el que le toca la guitarra a todas las comparsa y a todas las chingos. ¡Vamos! Empezamos ahora con la tanda de cumpleaños. Ha descubierto la ciencia, un caso muy curioso, dice que no son lo que parecen nuestros famosos. Al príncipe Don Felipe le gusta tanto la pena, le dicen que no es un hombre posiblemente, sea una sirena. ¡Fantaseando! 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 En mi interior, en mi interior, murió el amor, con fuerzas amigas, no sé por qué, sin ti yo no vivo, mi corazón sin ti no partida. En mi interior, en mi interior, murió el amor, con fuerzas amigas, no sé por qué, sin ti yo no vivo, mi corazón sin ti no partida. Pebrero sindicale, pebrero en la sonda de ser, pebrero que tiene pebrero, si algo me falla, ya sé que hay un consuelo, y sea, te quiero. Una ilusión que ilumina, un sueño muy deseado, lo que me dice en tus ojos, tu boca lo está negando. Un manifiesto por nada, un manifiesto por nada, un amor, mi corazón sin ti no partida. En mi interior, te quiero, y a ti te da ya lo mismo, no sé cómo demostrarlo, ni se olvida tu cariño. Me ha cogido de sorpresa, toda ha sido un imprevistor, y llena tú, tú mío. Luna, dile que siempre me derrota, volveré a la revancha, y aunque sea en canta más. Dile, dile que mi vida es mía, que yo soy su fantasía, y quiero su libertad. Luna, dile que siempre me derrota, volveré a la revancha, y aunque sea en canta más. Luna, dile que mi vida es mía, que yo soy su fantasía, y quiero su libertad. Mira que el sol se está, en febrero, nada que hay quien me entienda, porque lo que quiero, no hay un Dios que lo detenga, pues mi tiempo será. Mira que el sol se está, en febrero, nada que hay quien me entienda, pero mi alma se revela al pasarte, mi nena es carnaval. No, no olvidaré, los meses que al pasarte, todo por venir hoy a cantarte. Para que tú no me olvides, me dedico a esta coplilla, que sin más quiere decirte, que sin más quiere decirte, y lo que siente, la chiquitita. Yo pensaba en tu rechazo, mi cariño he recibido, por primera vez contando, mi comparsa, mi comparsa, mi amigo. Esta es mi fantasía, con la que sobrevío Escuché la de alegría, la canta de sol Fantasías se despiden, nos vemos dentro de un año Pero usted no se olvide, ustedes sigan soñando Que no, no voy a olvidar, no me muera el año que viene Te esperamos carnaval Que no, no voy a olvidar, no me muera el año que viene Te esperamos carnaval Son fantasías, son fantasías las que ilusionan y hacen sueños Son fantasías las que reviven a nuestros sueños Son fantasías, son fantasías las que ilusionan y hacen sueños Son fantasías las que reviven a nuestros sueños Son fantasías las que ilusionan y hacen sueños Son fantasías las que reviven a nuestros sueños Que pedazo de broche de oro para esta noche de carnaval Que pedazo de agrupación, que pedazo de comparsa Pedazo de comparsa Antonio José Voces, voces a tope, voces compaginadas a tope Harto, bajo, todo lo que haya